Señoras y señores, señoras y señores, actualización de FIFA 18 en Halloween Así es señores, hay una nueva actualización de FIFA 18 en este 31 de octubre Y esta actualización trae lo siguiente, los pases bajos y los pases bajos profundos Son ahora menos efectivos cuando se pasa el balón ciegamente entre 90 y 270 grados Donde los 0 grados representan la dirección en la que el jugador está mirando Otra, el impacto más significativo será cuando el ángulo de pase está entre los 140 y 220 grados Algo muy matemático, el efecto escala cuando el ángulo de pase es entre 90 grados menos efecto y 139 grados Y entre los 221 grados y 270 grados menos efecto Los pases afectados por este cambio sufrirán una velocidad de balón reducida, una precisión reducida Hemos desactivado las reacciones controladas por el usuario cuando se estaba fijado en un jugador y el portero Y el portero sostenía el balón Se solucionaron los siguientes problemas de dinámica de juego El portero a veces desviaba el balón hacia su propia meta El portero se lanzaba muy pronto en los cabezazos, hacia abajo y en las oleas Los jugadores a veces se volvían invisibles durante un partido Los recortes no funcionaban cuando se presionaba rápidamente el botón tirar Los jugadores no podían ilvanar varias bicicletas En algunas situaciones el portero no podía lanzar el balón después de realizar una parada cerca de la línea de gol El jugador pasaba el balón de una jugada de pizarrón después de que el partido había sido pausado en los partidos en línea Un problema con los controles personalizados en los que el movimiento de los botones de dirección no funcionaba cuando se destinaba a un jugador Ah, eso sí creo Eso sí me pasó a mí Se realizaron las siguientes modificaciones en el FIFA Ultimate Team Se añadió la cantidad de objetivos en el menú de pausa en todos los modos de Food Online Se añadió el modo invitado en las temporadas de Food Online y Food Online Draft Se desactivó el instructor de FIFA en Food Champions Se solucionaron los siguientes problemas en el FIFA Ultimate Team Un problema con desafíos de creación de plantilla en el que etiquetara un grupo de desafíos Hacía que no se pudieran elegir Los ídolos mostraban sus edades actuales en las ventanas superpuestas en el juego Se mostraba la insignia equivocada para tu rival en las pantallas de previsualización de partidos de temporadas online La notificación visual de objetivo completo no se mostraba correctamente para algunos objetivos semanales diarios La alineación del texto en los artículos de la liga de DT Un problema con los efectos que se mostraban en la animación mientras se mostraba el pack El icono de tu clasificación en el squad battle se ve en línea mal cuando reclamabas una recompensa Se resolvieron los siguientes problemas en los modos en línea A veces el jugador se bloqueaba cuando eran emparejados entre amistosos de clubes pro Ah claro, eso sí A veces los jugadores no recibían las imitaciones de los partidos de amistosos del club Se resolvieron los siguientes problemas en modo carrera A veces los jugadores se bloqueaban durante el primer partido de la temporada Y se resolvieron los problemas de audio, efectos visuales, presentaciones El volumen del audio en la celebración de Cristiano Ronaldo Algunos problemas con las banderolas de público en los que se mostraban imágenes incorrectas Algunos problemas visuales en la transmisión de la Bundesliga Situaciones en las que el balón se veía que atravesaba la red de la portería Un problema de que el jugador en el suelo se daba vueltas y giraba Las celebraciones recortaban los anuncios publicitarios Gracias a todos los que han enviado sus comentarios en el curso de la temporada de FIFA 18 Proporcionaremos más informaciones directas a las escenas cuando estén disponibles el equipo de FIFA Muy bien, el FIFA ha tenido muchos errores en este lanzamiento Sin embargo sigue siendo el deporte, el juego que manda en el mundo virtual del fútbol Oye muchachos, espero que les haya servido para repasar estas actualizaciones Y sigamos jugando ahora temporadas Se despide Scorer, chau